buenas las tengan queridos almacenados y bienvenidos a mi canal soy Lovillo Kalkai estamos en un nuevo vídeo, una nueva serie de Civilization 6 voy a tocar un poco sonido, volumen, relaja la raja creo que ya me escucháis bien y bueno como ya dije al vídeo de factorio he estado mucho tiempo parado pero volvemos a la carga y vamos a comenzar una serie de Civilization 6 así que vamos con ello cargar, bueno estamos jugando un poquito para ver más o menos cómo se juega así que crear partida Civilización pues no sé tenemos por aquí también a los Azteca vale aquí está pero creo que la voy a dejar al azar vale porque así bueno pues no la liamos mucho nivel de dificultad, príncipe que es medianito, velocidad estándar vamos a jugar a tope tipo de mapa, presidible puede acabar teniendo una o muchas masas de tierra mar interior, placa de isla pangea creo que vamos a elegir fractal me llama la atención y en vez de pequeño el tamaño configuración avanzada 1,2,3,4,5 y yo 6 sí y el tamaño aquí va reglamento, dificultad, época inicial, velocidad, mapa, fractal, tamaño vamos a ponerlo grande pero vamos a quitar 1,2,3,4,5,6 vamos a quitar jugadores vale edad del mundo temperatura, lluvia, nivel más, recursos, posición inicial vale todas las victorias limitar turno sin límite de turno creo sin aldeas vale sin aldeas sí y bárbaros también aunque los bárbaros en este juego están dando mucha caña entonces bueno con esto vale y del abrazar y todo esto vamos a empezar nuestra partida vamos a crear una nueva serie espero que os guste y el imperio chino muy querido si desde la edad de piedra hasta los primeros pasos elegidos del hombre has llegado lejos ahora comienza tu mayor misión desde esta temprana cuna de la civilización hasta las estrellas emperador tu mayor fuerza se encuentra en tu pueblo gentes de todo el mundo vendrán a contemplar las grandes murallas y las altas maravillas de tu china unificada que las manos de tus hombres nunca se y creo que se ha parado para aguantar las estructuras más impresionantes que el mundo haya conocido protégelas bien y te harán inmortal y vale tenemos características y habilidades el primer emperador construir maravilla antigua y clásica puede gastar cargas de constructor para completar el 15% del coste original de la maravilla y los constructores reciben una carga adicional es decir el constructor le da un empujo el ciclo dinámico la eureka e inspiraciones por posesión el 60% al principio vamos que las inspiraciones es porque no sepa la invitación ay perdón las investigaciones tienen como un bonus es decir si tu te estás investigando algo y activas el bonus de ese algo pues como que avanza en la investigación vale ahora lo vais a ver y bueno me ha ayudado a los 50 pues nos da el 60% y luego unidades tigre agazapado media terrestre exclusiva y la gran muralla que es una mejor exclusiva vale y bueno vamos a empezar a ver que lo encontramos y bueno pues nada aquí tenemos nuestro mapita vale el que no haya visto a ver voy a tocar un poquito los ajustes opciones interfaz desplazarse si gráficos eh gráficos partida terminar turno me gusta interfaz aplicación confirmar y seguida y bueno tenemos aquí el mapa vale y la vista de colono me indica que aquí es un buen sitio tenemos yeso aquí hay caballo primo que nos va a dar comida cobre que es un recurso adicional aquí hay yeso quizás me interesa más venirme hasta aquí para coger luego las dactas vale y tú pues nada a explorar y que eso bueno no le dije investigación muy bien por mí eh vamos a empezar con la alfadería para que desbloquee el riego y en principio código de leyes que esto creo que es automático si pero bueno hasta que no no pero en mi ciudad pues no tenemos esto así que lo primero que vamos a hacer es un batidor para explorar rápido y mientras vamos explorando por aquí mirad esto es una inspiración vale me descubrí un continente hemos dado cuenta de que existe todo un mundo de oportunidades comerciales que progresa hacia el comercio exterior ha avanzado considerablemente y ahora pues nos ponemos aquí ah no en comercio exterior creo que era aquí mirad veis comercio exterior todo esto que está ya en naranja ya se ha avanzado porque lo hemos mejorado veis y ahora por ejemplo para artesanía pues si mejoramos tres casillas nos dan todo este cachito vale entonces son cosas a tener en cuenta vale ahora vamos a seguir explorando por aquí ya tenemos aquí los bárbaros estos juegos que están pegando unas ostias de la leche y vamos a seguir investigando un poquito a ver esto es otro continente según dice aquí a ver no entiendo muy bien esta vista pero creo que sí aquí hay un continente y esto es otro si veis Atlántica Egipto y Kunmar y Kandam por aquí turismo nada política bueno gobierno aquí colonos la vista de colonos veis aquí son buenos sitios atractivo bueno en fin unidad esperando orden aquí vente para acá uy otra vez seda recurso de lujo trigo recurso adicional a ver marcadores marcadores del mapa nada esto es lo que yo quería rendimiento aquí producción ahí va bien poquita eh ahí va bien poquita producción pero bueno aquí tenemos tres y dos que nos van a ayudar aunque no sé si crecerá si para allá pero bueno vamos a quitar eso vamos aquí vente por aquí y ahora aquí tenemos seda también vamos a dejar investigar a ver si termina el batidor para que investigue más rápido todo el mapa smart lao a ver a ver aquí me lo cargo uh aquí hay un batidor esto es vente bárbaro vente bárbaro vente bárbaro ya me están atacando ya me están atacando los bárbaros y aquí me interesa una ciudad por aquí por aquí incluso al lado del río el guerrero me da 17 y 18 le va a pegar bueno la vamos a dar sí y vamos a ver qué hace ahí me ha dejado medio muerto pero él también se ha quedado medio muerto y hemos completado alfarería así que elegir investigación y nuestro siguiente paso a ver curso adicional tribo requiere minería así que nuestro siguiente paso va a ser minería para poder tener estas gemas y tú si le pegas a este creo que te mueres así que cúrate espero que eso sirva para que no me mate ya la gana porque estamos fortificados creo que ha sido las unidades de reconocimiento como los batidores vale los batidores son más rápidos y tú sigue curándote y el batidor lo vamos a mandar para este lado alojamiento esto alojamiento vamos a ver bueno ahora las ciudades aparte del crecimiento que se consigue mediante comida crecimiento de ciudadano y el crecimiento de la frontera que se consigue con la cultura vale tenemos los servicios que se consigue con no sé con recursos de lujo principios sitios de ocio grandes personajes etc etc y los alojamientos ahora mismo tenemos 6 y tenemos 3 ciudadanos esto se consigue pues mira el granero de los alojamientos las mejor algunas dan alojamientos edificios etc entonces vamos a crear un hondero para ir defendiéndonos de los otros estos que salen por aquí por todos lados ya me han matado no hay nada ay que extraño y hemos esta aldea que nos va a dar 40 de oro que siempre viene bien y tú te vienes por aquí me han matado mi guerrero eh y ahora se están acercando aquí y no me gusta siguiente por aquí y aquí hay otra aldea tal que ahí vamos a ir por ella que nos dan mejora se están acercando a mi ciudad que no me gusta vale y ahora una una mecánica nueva del juego que son las leyes vale que bueno son las leyes que podemos ir metiendo que son como tarjeta y bueno aquí esta roja que pueden poner aquí esta naranja aquí y luego hay otros dos tipos que van aquí nosotros vamos a poner esto que nos de fuerza para luchar contra los bárbaros y vamos a poner fe y oro porque producción bueno tampoco vamos tan escaso así que vamos a tirar por aquí y el siguiente principio vamos a hacer comercio porque lo tenemos mejorado tardado ocho turnos y mejorar estas casillas lo vamos a hacer ahora después así que y a estos chivas no les pueden atacar a la ciudad hasta que no tienen murallas no pueden atacar a nadie no pueden atacar hasta que tengamos los murallas las danas comparten un secreto tecnológico tiro con arco avanzado muy bien y la podemos atacar así que vamos a atacarle con las unidades pero nosotros tenemos un poquito de ventaja no debería haber problema no debería haber problema aquí hay mar si no hay mar polvo ya por aquí o por aquí parece bueno ya se verá y ya tenemos la minería vamos a investigar más por aquí y aquí hay mar y vamos a hacer ganadería tiro con arco riego creo que me interesa hacer tiro con arco o sea primero este tiro con arco para mejorar claro y luego a esta pues ya le haremos plantación no tenemos plátanos típicos que acabo que hacer no no tenemos plantación así que se queda ahí vamos a seguir avanzando por aquí con nuestro explorador otra aldea aquí madre mía que podía no hablar eh he puesto un mapa grande porque es lindo para que podamos y ahora tú te vas a curar tú vas a atacar a este y la producción creo que vamos a hacer granero porque como están hasta aquí un colono sería una estúpida aunque en 13 un guerrero y nos damos caña y nos damos caña vamos a dar herrero suiz catalina un franceses bien reina más de franceses visto nos han caído muy mal Eureka hasta conocer otra civilización hemos avanzado en la escritura bien tú vas a seguir atacando a este miradlo aquí están los franceses nos hemos enviado una delegación si esto no es nueva mecánica que nos mandan las otras civilizaciones nos mandan eh delegaciones que son como regalos al conocernos o cuando hacemos las pases y ahora nosotros le mandaremos otra como huye y se está atacando a este vale tú vas a atacar a este de aquí vale y va a enviar delegación al tentador pero no que lo quiere vale bueno y hemos investigado ganadería que vienen atacando aquí vamos a atacarle y este va a atacar a este y ya que lo mate eso es uno menos ascenso disponible vale y ahora hemos ganado un par de tarjetas cada de estas pues a lo mejor nos da más tarjetas ¿no? y esta nos ha dado siempre eso a la producción de unidades navales nos interesa porque no tenemos más y damos un euro por ruta comercial y más de una proposición que es la que teníamos así que no vamos a hacer nada aunque creo que ya podamos crear una ruta comercial que ahora veréis como funciona tú puedes ascender y ahora los ascensos son así tú alejas este y te llevas por este camino o este vale movimiento más rápido en terrenos bosques los ascensos tropicales si y además el ascenso nos cura por cual está bastante bien y este también está disponible para ascenso pero primero vamos a matar a esta gente ahí está ya le falta poco y en principio vamos a ir por este topógrafo este topógrafo imperio inicial 31 nos vamos a hacer artesanía o misticismo para poder hacer cosas de fe y así ir a por la fe y además con los chinos como como le da el impulso de las maravillas pues vamos a hacer maravillas que nos den fe y así sacar provecho eso y los aldeanos nos han ayudado con tradición militar y este va a atacar a este de aquí y tú para el siguiente turno y pasa el turno automáticamente mira el godón recurso de lujo y necesita riego bueno está al lado del agua que se ríe ¿no? bueno seguimos por aquí a ver esto que es mirad la ciudad que tiene un nombre necesita más alojamiento y necesita servicios no y todavía no tú todavía no vas a aprender y tú te vas a venir por allí la ciudad estado vecina tiene una solicitud y nos hemos encontrado que lucha contra los bárbaros una fuerza de bronce vale una tío oh acá la dejo la hemos visto ¿no? ah no es que está esta de aquí esta es de aquí mira vamos a atacar porque casi no lo cargamos y esto mira a ver si paro vale esto va vamos a mejorar este y ahora pues la ciudad de estado pues no sé eh tiene más o menos como las como las otras civilizaciones enviados influencias misiones y tiene la la misión de activar Eureka para ruedas es decir activar el momento Eureka para tecnología ruedas ahora os digo como se hace influenciada por una civilización que es Francia y enviados los enviados los enviados son como gente enviados a la mamba y eso aumenta tu reputación en esa ciudad o tu influencia más bien vale y ahora depende de los enviados pues ahí está este tipo de ciudad pues nos da cultura vale hay otras que tienen ciencia otras dinero en fin y que es lo que os voy a enseñar ah si lo de Eureka en la rueda tenemos por aquí la rueda vale para mejorar usar la minería para obtener un recurso así que ya no de eso activamos el Eureka aquí y nos da eso tenemos que elegir investigación la minería creo que vamos a hacer escritura para avanzar con la ciencia o astrología no escritura y luego hacemos astrología porque esto la biblioteca no es la ciencia que la podríamos construir y luego ya pasamos por lo otro lo que está pasando aquí hay que me está atacando ah no han atacado a los guardas y se lo han cargado muy bien yo me voy a cuidar tengo aquí un guerrero que pues va a explorar hacia allá también vamos a elegir producción creo que creo que a ver quizá un colon o no pero si una destaca comerciante que me va a dar oro no espérate cambiar producción un trabajo eso es y tú luego vas a pasar a a terminar he hecho trabajador porque aparte he dado cuenta de que necesitamos alojamiento y servicios y vamos a construir aquí para que consigamos eso y tira para arriba que va a explorar por allí y tira para abajo que va a explorar por allí que había bárbaro y el arquero va 5 de esfuerzo a distancia a continuidad terrestre bueno el arquero vente para aquí ya tenemos aquí ganado un recurso bastante interesante que va a pasar y bueno así vamos poquito a poco construyendo nuestro imperio si vamos que allá podemos crear distritos vale vamos a elegir bueno os explico lo de los distritos ahora en la producción tenemos 16 edificios en el centro urbano que digamos en esta casilla podemos construir estos edificios monumentos graneros pero ahora podemos construir distritos que serían como otro vamos un distrito vale que se podría construir en otras casillas y dentro de ese distrito podremos ir construyendo otros edificios que se van desbloqueando con las investigaciones y demás vale pues ahora vamos a desbloquear el distrito campus vale pues es un campo universitario está claro hay otros que son no sé un lugar sagrado y cosas así vale hay otros que son teatro maravillas en fin ya lo iré yendo poco a poco y otra investigación vamos a hacer astrología dijimos aunque aquí eh recurso hierro me interesa también son 6 turnos creo que sí que la vamos a hacer aquí y esto las unidades que necesitan órdenes bueno cruza el río y tú vente para acá mira extinta recurso de lujo necesita río me interesaría quizá crear una ciudad por aquí no sé no sé no sé ahí va nos hemos encontrado con los romanos muy bien pues ya tenemos los romanos y los franceses y le envían una delegación obviamente le damos que sí no nos importa o sea no nos molesta mucho que nos manden delegaciones el dinero que nos dan para aquí nosotros le vamos a mandar otra y le ha gustado gracias y a esta la vamos a intentar mandar otra pero no quiere no quiere no quiere no van a ser nuestras amigas estoy viéndome ya dándome en palos con las llaves y tú explora por aquí y unidades de órdenes sí bueno este lo vamos a mandar para atrás y explore este y este lo dejamos en casa vigilando nuestros territorios y este vamos a seguir investigando por aquí vamos a ver ahí va William no Teddy Roosevelt pues muy bien los estados unidos están todos en nuestro continente es una cosa que a mí no me gusta personalmente pues porque el mar siempre es un impedimento para que vengan las tropas y por culo ¿ves? Lewis Washington ¿y los romanos han pasado por aquí? ¿dónde está mi arquero? ¿dónde está mi arquero? si nos han dado una delegación pues ahora nosotros le mandaremos otra los franceses no se llevan bien con nosotros puedo decirlo ¿delegación? ¿delegación? ahí está y damos la bienvenida vamos la han recibido ustedes perfectamente y tú sigue explorando trufas recursos de lujo te vas a venir por aquí esto sigue diciéndome que hace falta alojamiento y tal y nosotros vamos a explorar el mapa mientras creamos el constructor que nos quitará todos los problemas ¿vale? alojamiento y servicio ha desbloqueado el edificio cuartel el edificio campamento y el edificio cuartel que va dentro del campamento lancero y ahora nos mostrará el hierro que el hierro mira aquí tenemos hierro eso es buenísimo y creo que voy a hacer una ciudad ahora por aquí quizás aquí o aquí para pillar el mar aquí y que luego llegue a los tintes aquí quizás vamos a ver nuestra siguiente investigación va a ser la astrología ¿no? yipa forja de leer no vamos a hacer astrología y y tú te vas a venir por aquí por aquí y por aquí y por aquí especias batanos uruguay y vente por aquí no queremos que aparezcan bárbaros bueno por si no lo sabéis los bárbaros no aparecen en las zonas estas que están que no las tenemos a la vista si os fijáis en el mapa que es estilo pergamino está oscuro y aquí veis que tiene color pues en la que está oscuro aparece si no visitas de vez en cuando es bueno así tener unidad por todos lados no porque de esa forma vamos a poder vale ya tenemos el trabajador pues vamos a hacer el colono creo si el colono hacemos otra ciudad y luego hacemos el campamento o el comerciante me de oro a ver comprar comerciante lo puedo comprar así que vamos a hacer el colono y vamos a comprar el comerciante ahi esta ahora unidad peraórdanas pues vente por aquí vale ya vamos descubriendo el mapa y el trabajador a ver la mina donde esta más uno la producción y esto me da alojamiento si bueno vamos a hacer primero la mina y luego hacemos y luego hacemos y hemos encontrado una aldea aquí vale primero hacemos la mina y luego hacemos un par de granjas ok los trabajadores mira hemos encontrado a Virina destruye un campamento bárbaro ok un enviado eh hemos sido la primera y siguiente pues no ha dado un enviado tú vente para acá el comerciante va a comerciar con Washington creo que además así fortalecemos nuestras relaciones y si os fijáis aquí aparece una línea verde que es por donde se va a crear la carretera ahora las carreteras se crean con los comerciantes en fin tú mandas un comerciante aquí y va a crear poquito a poco la carretera vale la mandamos riquezas a nuestra civilización se repea la ley y hemos mejorado en monedas que eso me ha dado un enviado que ahora lo voy a colocar a ver a ver si puedo primero aquí ven al conocerla por eso me dan un enviado y ya como tengo un enviado pues me das dos culturas la capital eso siempre está bien vale y tú vente por aquí unidad espera órgana vente por aquí tu contacto con otro estado sobre cómo gobernar a tu pueblo filosofía muy bien ah vale me han encontrado con la valeta que quiere que entrename un lancero pues lo vamos a hacer creo cierto vale unidad espera órgana me ha dado veinte de de fe y aquí construir esto que hay que gastar mucho cuidado fijaros como he me he tirado esto se ha hecho el heroica y me lo ha dado la ciudad esta que era lo que me pedía no se si me pide mierda a ver vamos a mandar este por aquí el lancero a ver vente para acá lo estoy diciendo aquí el comerciante pues me lo han quitado esta gente epa que es eso no tú ahí tú te vienes para aquí ahora el arquero lo vamos a mandar para casa a matar a aquella gente y tenemos suficiente fe para elegir un panteón así que vamos a crear maquilla la producción de maravilla activa y clásica si tenemos mucho si tenemos mucho tan personaje alimento minas más uno de fe no más uno de alimentos de cultura con la esto más 30 de la curación que he dicho no la tasa de crecimiento no bonificación de efecto equivalente a la fuerza de vida no la tasa esta me gusta de la procesación de la frontera 15% cual 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 más uno por ciento son los pantanos así terrenos de aluvio desierto terreno de aluvión pues esto me va a la profesión así que bueno no 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 vuelve a elegir creencia ah es esta funda excelencia disponemos de un enviado y nos han dado un enviado y se ha completado el misticismo a ver vamos a ver si nos dan veis ya tenemos tarjeta pero no 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 que no las podamos usar así que nada vamos a elegir otro sitio mejorar tres casillas que lo vamos a hacer ya así que esa mismo y mandar un enviado ahora nos da un enviado y tú lo mandas donde tú quieras me interesa la valeta porque me da producir la capital producir unidades creo que si a la mar uepa que pasa no no lo puedo evitar los han puesto solos a ver esto me mataría así que volvemos para casa tú te vienes por aquí para intentar matar a esto y tú vuelves a casa y tú vas a construir una granja que me da alojamiento y aquí ya tenemos el alojamiento vale he dejado que las herramientas se hagan con las partes marcas de la tierra acaso la tierra de espacio what ya me están hablando por culo vale tenemos servicio y ahora alojamiento con las dos granjas vamos a conseguir uno más así que que está atacando los bárbaros malditos bárbaros bárbaros tú vente por aquí unidad en espera de órdenes vamos a aplatar esto veis ya hemos ampliado esto y ya y como hemos cultivado un recurso hemos avanzado en riego también y tú nos vas a dar una paliza a esta gente que todavía no lo han matado y tú sigo volviendo para casa vale perfecto el tiempo ya llevamos 35 minutos así que bueno vamos a hacer este turno y lo dejamos vale nos van a matar catarla por fin ah mira se lo han cargado con el arte vale ya hemos hecho artesanía y ahora bueno nos han dado esta tarjeta nueva y esta y se van a apuntar para la unidad de cuerpo a cuerpo y a distancia de la época no y esto es más producción a los constructores no me interesa vale tú sigue investigando por aquí y ahora te ha curado el constructor le queda un punto de construcción que hago una granja me da producción que me interesa si lo vamos a hacer tu te vas a sanar tu vente para acá elegimos de principio que vamos a hacer mmm creo que de tradición militar es más barato yepa gracias por mantener la paz en el continente bravo muy bien y bueno porque ya está en curso el turno así que nada en cuanto a esto yepa cada vez más ya uno de los deseos de los que se resuelve a construir un imperio ok gracias y nada lo vamos a dejar por aquí vale y seguiremos en el siguiente capítulo estamos de inicio todavía vamos un poquito lento ya tenemos bastante avanzado la verdad vamos a ir a por el hierro vamos a crear una ciudad de pronto chocaremos ya aquí el turno y nada espero que os haya gustado y un like y suscribiros al canal si les interesa y nos vemos en otra hasta luego al mar chicos chao chau chau chau